A mí me gusta el rock'n'roll 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 Me agarra a Dios, otros que ando con el diablo Y es que el duende siempre camina con lo bueno y con lo malo A mí me gusta el roca, a mí me gusta el roca, a mí me gusta el roca, a mí me gusta el roca Your daughter is counting when my son leaves walking, you hear us most on them, but my son don't stop sin dem Baila tonto con la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es con mi ritmo que yo te vomito con toda la ràbia que tú has vivido A mí me gusta el roca, 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 a mí me gusta el roca. A mí me gusta el roca, 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 a mí me gusta el roca Para mí me gusta lo que no, 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 para mí me gusta lo que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!